...que haber quedado primero. Del palco nos vamos al vestuario locatario. Dale, Pipa Fregosi con el técnico de Racing. Recibimos a Gustavo Fermani. Bueno, Gustavo, ¿qué valoración haces ahora apenas culminado el partido de este empate? No, bien. Nosotros, más allá del resultado estadístico que nos sirve, porque sumar es importante, pero nosotros valoramos el modelo, que modelamos la forma, valoramos el estilo, y eso para nosotros es más importante quizás que el resultado estadístico. Entendemos que tenemos que sumar, no hay duda, pero siempre por ponerlo de esta manera, de intentar jugar de igual a igual con un rival de terrible jerarquía que tiene un plantel, la verdad, muy destacado. Y nosotros tuvo un proceso de transformación, un proceso formativo también en el club. Nosotros hoy teníamos cuatro chicos 2004 en el banco, algunos todavía no habían debutado, hoy era la primera vez que un chico iba al banco. Entonces para nosotros todo ese proceso y ese andar es importante. Quizás el pecado fue recibir los goles de Nacional en momentos en los que el partido parecía estar controlado por Racing. Sí, quizás sí, pero bueno, es jerarquía individual, la verdad, que son goles, y hermosos goles, y son Nacional, y la verdad que nosotros quizás fueron goles más elaborados, pero ellos con jerarquía individual te emparejan bastante las cosas. Nosotros tenemos que trabajar bastante, seguir progresando, seguir transitando este camino, y de paso disfrutándolo, tratar de disfrutar del camino. A la hora de hacer los cambios, ¿qué buscaste con el ingreso de Gorosito? Y por otro lado, el detalle que parecía algo sorprendente de que el goleador del equipo quedara en el banco. Sí, son planes de partido, es un poco también lo que pasa en la semana, que a veces la gente desconoce, y qué entrenamiento había hecho Luis en la semana, y cómo venía, y cómo estaba Axel también. Nosotros ya esto teníamos como plan de partido. Sí, por suerte salió bien, sabíamos que iba a suceder ese cambio, ambos lo sabían, tanto lo sabía Luis, lo sabía Axel, y después sucedieron algunas cosas de amarillas o de lesiones que tuvimos que reacomodar, y hasta cambió el sistema, porque pasamos de un 4-3-3 a un 4-3-1-2, que fortalecimos un poquito más en medio, pero siempre con jugadores de buen pie, que para nosotros eso es fundamental. Gracias, Gustavo. No, a ustedes, muchas gracias. Buen trabajo, Racing, muy buen trabajo, Racing. Quiero decir lo mismo...